Amigos, ser evidentes, gracias por continuar en nuestra sintonía. Lo que está viviendo el mundo es realmente impactante para todas las naciones. El enfrentamiento entre Rusia y Ucrania. Y justamente para conocer un poco más de lo que están viviendo también nuestros compatriotas en ese país, nos contactamos a esta hora con Diana Vallejo. Ella es presidente de los ecuatorianos residentes en Ucrania. Para conocer un poco de la realidad a primera mano de lo que está sucediendo. Diana, buenos días en Ecuador. Gracias por permitirnos conversar contigo. Cuéntanos un poco de lo que se está viviendo a esta hora en Ucrania. Muy buenos días. Sí, justamente hace un momento tuvimos una reunión de urgencia con el decanato de la universidad para poder recibir más información al respecto. Lastimosamente, en la madrugada de este día, nos levantamos con las noticias de los bombardeos de parte de Rusia. Es una noticia que se venía diciendo desde hace bastante tiempo. Lo que sí quisiera aclarar es que es un problema que viene ya desde el año 2014. Nosotros hemos estado en contacto desde la semana pasada con la Cancillería intentando armar un plan de contingencia y evacuación que lastimosamente no se ha concretado muy bien y no se ha formulado de la manera que esperábamos. Todo nos ha llegado de imprevisto. Hay bastantes personas que están muy preocupadas en tanto lo que son los padres de Rusia porque se nos ha complicado mucho la movilidad dentro del país. Ustedes han pensado justamente, hablando de la movilidad, Diana, en trasladarse a otras naciones a través de vuelos, de trenes, del transporte terrestre. ¿Cómo está también la situación en este sentido? Porque me imagino que quieren salir de Ucrania. Claro, todos los estudiantes estamos buscando desesperadamente la forma de movernos hacia la frontera que es con Polonia, Hungría, que es los puntos que inicialmente la Cancillería nos había dicho que nos podrían brindar el acceso para comprar vuelos desde esos puntos hacia Ecuador porque lastimosamente el espacio aéreo está cerrado desde las 8 de la noche del día de ayer. Los medios de transporte, lastimosamente desde la mañana de hoy, están cancelados, tanto como buses como trenes. Debido al estado de guerra que declaró el gobierno ucraniano, se están restringiendo los pasos entre regiones y como habemos estudiantes en la ciudad de Zaporosía, que es en la que nosotros estamos viviendo actualmente, nos encontramos muy lejos de la frontera con Polonia. Entonces, para nosotros se nos ha hecho muy complicado en este momento organizar lo que es movilidad hacia las fronteras con Polonia. Usted ha tenido contacto directo con la Cancillería, con las autoridades ecuatorianas, los estudiantes que residen en ese país. ¿Qué les han dicho? ¿Cómo van a prestar su ayuda? Sí, nosotros desde el día domingo que nos reunimos con el señor Luis Narváez, que es el cónsul que viajó de Viena hacia acá a Ucrania, organizamos grupos de líderes de cada región para saber exactamente cuántas personas de estudiantes estamos aquí en Ucrania. Estábamos intentando concretar con Cancillería lo que ya le mencionaba, el plan de evacuación, que como le dije lastimosamente, hoy en la mañana recibimos la noticia de que no se concretaba aún la entrada libre de los estudiantes hacia Polonia y que todavía necesitamos visa para poder circular por esos países. Y el único recurso que nos daban era viajar a Turquía, pero como entenderán, el espacio aéreo está cerrado. Turquía está al otro lado del Mar Negro. Y no hemos recibido ningún otro tipo de ayuda. Nos han dicho que pueden costearnos lo que es movilidad, pero la verdad es que, a mi criterio personal, si esto se hubiera organizado mucho mejor antes, cuando nosotros, todos los estudiantes, lo pedíamos, hubiéramos tenido una salida pronta a qué hora que es tardía. Nosotros habíamos pedido al Canciller un vuelo humanitario o de alguna forma que nos dijeran si era necesario o no evacuar. Y a nosotros, a ningún momento, a los ciudadanos de Ecuador, se nos dijo que era necesario abandonar el país en el periodo de estas dos semanas que transcurrieron. Bueno, hay un llamado a las autoridades justamente ante el pedido que hace una ecuatoriana. Pues piden ayuda. La situación es complicada. Diana, ¿cuál es el ambiente a esta hora en Ucrania? El tema de supermercados, el abastecimiento, ¿cómo ustedes están sobreviviendo? Porque la situación está muy sensible. La nota usted también un poco nerviosa ante la situación. Y es normal. Claro. La gente, obviamente, por el pánico, empezó a ir máximamente a los supermercados. Se han quedado las perchas completamente vacías. En lo que respecta a enlatados, agua, hay ahorita sí una escasez en los supermercados. En lo que respecta, hay bastante gente preocupada. Se ha visto que hay movimiento masivo en lo que son los puntos de control de salida de las ciudades. Desde las seis de la mañana, si no estoy mal, la gente empezó a querer movilizarse hacia Polonia, hacia Rumania o hacia Hungría, que son las regiones que hasta el mismo gobierno ucraniano les ha dicho que se movilicen hacia el oeste del país. La verdad es un caos completo. Se oye en las noticias internas que en las ciudades de Jarkov, Bodesa, de Ivano Frankovsky, Kiev, están habiendo bombardeos, están habiendo disparos. La situación ahora sí es preocupante. Y la verdad nosotros como estudiantes de extranjeros estamos intentando guardar la calma para buscar la mejor salida de poder evacuar el país lo más pronto. Ustedes tienen un chat entre ecuatorianos y pues están en contacto. ¿Cuál es también la posición del resto de ecuatorianos que están en la misma situación y están en otros sectores de Ucrania? Claro, yo me encuentro en contacto con la encargada de Odessa y con la encargada de Vinitza. También me encuentro en contacto con otra persona en Viníper y todos me han dado la misma respuesta, que no pueden encontrar un medio de transporte para abandonar el lugar en el que están y poder movilizarse hacia la frontera. Todos tienen el mismo problema respecto a movilidad, ya que se ha blocado todo tipo de transporte. Se han puesto en contacto con sus familiares. ¿Cómo ha sido este? ¿También tienen acceso al sistema de comunicación? ¿Hay algún tema que haya sido afectado justamente para tener conexión? En la ciudad de Harkov tengo entendido que está habiendo problemas de comunicación. Allí tengo entendido que hubo cortes de luz, el internet no está trabajando, no están entrando y saliendo llamadas desde esa ciudad. El resto de la ciudad todavía se sigue manejando lo que es comunicación normal. Nos podemos comunicar normalmente todavía, pero no se sabe, es incierto, si al día de mañana la situación sigue empeorando y terminamos perdiendo la comunicación. Y tampoco tenemos un plan de parte del gobierno de cómo nos vamos a comunicar en ese caso para que nos ayuden a salir, ya que no nos han dado todavía la respuesta oficial de que si nos podemos o no mover hacia el lado de Hungría o Polonia. Diana, muchísimas gracias por este tiempo que ha podido compartir con nosotros y con todos los ecuatorianos que nos ven a través de la señal de TBC. Esperamos una pronta respuesta por parte de las autoridades, pues en testimonio, en vivo y en directo, nos acaba de decir que aún no hay respuesta oportuna por parte de nuestras autoridades para poder de alguna manera evitar cualquier contratiempo que puedan enfrentar nuestros compatriotas. Nuevamente, Diana Vallejo, presidenta de ecuatorianos residentes en Ucrania y estudiante de medicina, a usted, gracias por compartir estos minutos y darnos testimonio de lo que se está viviendo en Ucrania. Claro, muchas gracias a ustedes.